La Expo Aragua Potencia 2014 finalizó este domingo 5 de octubre, llena de actividades culturales que exaltaron el talento regional. Entre las actividades destacaron los grupos de la Asociación Pro Barras y Funda Bars Crew, quienes realizaron una exhibición previa de lo que se verá en el próximo campeonato mundial de entrenamiento de calle. Mostrando lo que es el entrenamiento de calle, los movimientos básicos y los movimientos más complejos, la creatividad de los atletas, en qué consiste el entrenamiento de calle, que es la disciplina. El deportista mete todo lo que tiene para dar de sí mismo, creatividad, fuerza, agilidad, todas esas cosas se ven aquí presentes en la Expo Aragua. Ahorita el 25 de octubre se va a celebrar el campeonato internacional de entrenamiento de calle, lo está organizando el grupo Pro Barras, van a ver participantes de Brasil, de Colombia, de Argentina y de Chile. Este evento, el ganador, es de Latinoamérica, va a representar a nuestro continente a la final en Noruega, que se va a celebrar en noviembre del presente año. De igual forma, la Fundación Huellas del Arte tuvo su espacio en la Expo Aragua Potencia 2014, donde estuvieron compartiendo con los asistentes algunas de las actividades que realizan como fundación. Bueno, el proyecto nace como una iniciativa de jóvenes artistas por la integración cultural latinoamericana. Bueno, estamos promociendo el espacio cultural, dando a conocer los planes de formación y mostrando la fase de reproducción de espacios urbanos, con el convenio que tenemos con artistas de otros países como la gente fuera de Eje de Brasil. Los emprendedores también tuvieron la oportunidad de mostrar sus trabajos. Así fue el caso de la empresa Prisma Print, quienes trajeron el proyecto de la Biblioteca de Bolsillo con los libros publicados de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Ok, bueno, yo vengo acá a la Expoferia 2014 con el apoyo del gobierno regional, pues, como emprendedor y como proyecto piloto. Traje la Galería de Bolsillo de Hugo Chávez, que consiste en los libros que escribió nuestro Comandante Supremo. Lo nombré el legado, que es el libro azul, el libro brazalete tricolor, el plan de la patria, que hoy es ley de la patria, y un cuento hecho, hecho, una biografía hecho un cuento. Y el golpe de timón, que es un libro de reflexiones que fue un consejo de ministros que fue impreso y yo los llevé a un formato desplegable, como ya se los voy a mostrar. Es un formato muy útil, es de tamaño de una tarjeta y aquí tenemos toda la información completa de los libros. De esta forma finalizó la Exparagua Potencia 2014 con una asistencia de más de 100.000 personas, siendo una jornada exitosa donde más de 265 exponentes tuvieron la oportunidad durante cuatro días de mostrar sus trabajos.